¿Qué onda, hijo de su puta madre? ¿Cómo están? Ya sé que me extrañan con mis historias y con mis videos y con mis reviews de mierda. Pues hoy les traigo una fotada nueva. Les voy a enseñar el chuki de las cicatrices de Mezco. Es este. Este es el de la novia de Chuki. Y les voy a mostrar las fotadas. Les mando un saludo a mi amigo Lenin de Tijuana, Baja California. Este, que trabaja en un negocio de jotadas. Yo no podría trabajar en un negocio de jotadas porque si no me gastaría toda mi quincena comprando jotadas de muñecos de acción y de chuki y de todo. Un saludo amiguito. Este, te mando un saludo y un beso. Y bueno, les voy a mostrar la jotada. Este viene en una caja negra. Disimula como que tuviera sangre aquí escurriendo. En la parte de al lado, de aquí de los lados, traí lo que es la figura de chuki y todo con las cicatrices y así. Y de este lado traí los ojos también. Y las cicatrices, está muy padre el empaque la verdad. Un saludo también a mi amiga de Yanira. Y en la parte de que es de atrás, puedes traer una pequeña reseña. Una pequeña reseña de la película que bien dice de que, por ejemplo, de que con Tiffany, que se reunió con Tiffany, que era su novia y que era una asesina serial, que era su cómplice. Y también viene aquí, dice que la estrella de Charles Clay, que Mezco, que hizo el muñeco creando lo que es el pelo naranja, la cicatrices y todo eso, ¿verdad? Aquí viene también con el cuchillo, porque también trae cuchillo y un cuchillo así que trae sangre. Y bueno, vamos a sacar la portada. Le mando un saludo. Acuérdense que no tengo esclavo, ¿eh? Dando pedo, ¿eh? Porque todavía tiene cerrados los ojos y no compre cerveza. Aquí trae lo que es un instructivo. Un instructivo donde viene que, donde vienen las pilas y todo eso. Dice, tostielotes. Ahora sí llega tiempo en el Chucky 3. Un saludo, tostielotes. Espero que no te hayan cerrado el changarro. Y bueno, aquí trae lo que es el muñeco. Viene con este, con su estuchito así como transparente, como que si fuera la rosca de reyes, como que si fuera pan. Y aquí trae lo que es el cuchillo con sangre. Y bueno, vamos a sacar la jotada. Aquí viene la jotada del muñeco. Trae el cabello. La máscara viene bien peinadito porque estaba en la caja. Así, así voy a estar cuando me esté quedando calvo a mis 70 años. Pero obviamente cuando ya me esté quedando calvo me voy a suicidar. ¿Por qué no me quiero ver anciano como cirugía Méndez? Y bueno, la destruí. Y bueno, aquí viene lo que es el muñeco con las cicatrices aquí. Trae como que simulación de grapas o no. Ah, no sé, sí son grapas de verdad. Y vienen como los ojos cristalinos. Aquí no sé si acaso apreciar. Se le ven hasta los bastones. Sí, está muy bien hecho. La parte de atrás trae el cabello. Trae muy buen cabello. Viene muy bien dispersado. Y aquí simula como que es el cráneo así como que si fuera metálico. Ya ven que según era como tipo robot. Y estaba encima como que la cara de plástico. Viene bien simulada la parte del metal. Y trae el overol roto. Ya ven que la novia lo volvió a coser y todo. Entonces está todo roto. De esta parte de aquí. Aquí también trae como que la rasgada. Y bueno, se mueve. También viene articulado como los demás. Se le mueven las manos. Las muñecas. Los brazos se giran. Aquí. Las piernas también. Se puede sentar. Ya no me hagan reír. Y en la parte de acá trae la suela de los zapatos. Igual que como todos los demás trae las herramientas de la suela de los zapatos. Dice Fenix te amo bebé. Yo también te amo amiguita. Ya te quiero ver. Deberíamos de haber aprovechado. Ahorita que cierran los changarros. Y que uno está de diva descansando. ¿Verdad? Y bueno. Te mando un saludo amiguita. Este. Pinche. Perra. Bruja. Borracha. Y ni gente. Y bueno. Sí. Claro que sí. También. Ahorita. Sí habla amiguita. Mira. En la parte de acá. Aquí también obviamente trae lo que es este. Oye el mugrero me jaló. Me jaló mi cus. Este trae la caja de voz aquí. A ver. Aquí trae lo que es la caja de voz. Trae la palanquita de que se puede. De las. Dice que viene a las tres frases. Y las. Y las cinco o seis frases. Que dice. A ver. Lo vamos a activar de mierda. A ver si se alcanza a escuchar. Esa es la risa. Bueno. Con la palanquita hacia abajo. Aquí dice dos frases. Y viene la risa. Y la otra frase en inglés. Dice Dani Lennox. Mira. En periodo. Obviamente no. ¿Verdad? Y pues los pitos no sangran. No se. Mamón. Y bueno. Ya no me hagan decir mamadas. En la parte de arriba. Dicen las demás frases. Esa es la frase normal de The Good Guy. ¿Qué? Bueno. First thing we got to do is get out of this party once and for long. The true class never goes out of style. Get out of my night. I'll be back. I'll always come back. I don't want to go out there. I'd like to go out there. What's wrong with her? Y bueno. Esas son las frases que ahí se dice. Puras frases. Este. Ya de malvado. ¿Verdad? Porque ya como ya era la 4. La de la novia de Sheki. Tú ya. Estaba bien. Bien. Este. Bien poseído. Ya en la película. Tú ya. Trae puras frases de malvado. Y la normal del Good Guy. Dice. Ya mira. Su risa macabra. Es lo que me encanta de las frases. Las risas malvadas. Del Chucky. Y bueno. Vamos a ponerle el cuchillo. El cuchillo sangriento. Ay. También aquí trae como que las cocidas en la mano. Aquí trae el cuchillo. El cuchillo sangriento. Trae simulante como que trae sangre. Y si está como que filocito. Así que no es para niños menores de 3 años. Porque si no se lo pueden ensartar. Y se quedan. Si se lo ensartan en el ojo. Se quedan cegos los hijos de su puta madre. Este. Es para. Para mayores de 15 años. Y para coleccionistas de mierda. Y bueno. Le vamos a poner el cuchillo. Que me incluya como coleccionista de mierda. Para que luego no digan que los estoy insultando. Que yo también me incluyo de mierda. A ver. Se batalla. A ver. Es que no sé cuál es la garra. Este la agarra de aquí. Ahí lo trae. Me encantó el cuchillo. Está muy bien hecho. Y con la sangre. Para que jueguen. Vamos a jugar. A jugar. A jugar. Y bueno. Este es el muñeco de. De la novia de Chucky. Con las cicatrices. Está muy padre la verdad. Este. Cuando iba a comprar los de Mezco. Estaba entre. Primero comprar entre esta. Y el de cara de pizza. El de la cara. Toda amortajada. De la 3. Porque como que son los que más me han gustado. Y este. Pero primero compré el de. Cara de pizza. Y este. Y después compré este. Que la verdad. Me encanta. Está muy padre. Me encanta su cabello. Como que se le hubieran puesto tinta. De ese garnir. Como el que usaban. La DRBB. Ja ja. Y bueno. Si. Este. Este muñeco. Si la. Entre los. 2.500. 3.000. 3.500. Dependiendo del vendedor. Estafador. Que se los quiera vender. Que pues. Si vale la pena que lo compren. Pero también. Fíjense con quienes lo compran. Porque luego. Se los quieren vender. Como que si fuera. Este tamaño real. Como que si fuera. De Trick or Trick Studios. Y pues que no mamen verdad. Tampoco se van a quedar pobres. Por comprar. El de. El de 15 pulgadas. Pero pues. Para coleccionarlo. Está muy bien. Está muy padre. Y bueno. Les mando un saludo a todos. Mis amigos. De mierda. Que ya sé que me extrañan. Luego les voy a contar. Una historia. Desdergada. Una historia. De lo que callamos las mujeres. Para que no me extrañen. Y bueno. Denme la hijo. De su puta madre. Ah. Y también en mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Porque luego ahí subo fotos. Que luego no subo. En mis redes sociales. Para que vean. Toda la blascoña. Total. Incomprensible. Les mando un beso negro. Un beso rojo. De. Periodo. Menstrual. Y de aborto. De aborto. Citotec. Bye. Mua. Mua.